del Partido Acción Nacional un posicionamiento para hablar a favor de este dictamen o de todos los dictámenes. Adelante, senador. Muchas gracias, presidenta, con tu permiso. Quiero comentar que definitivamente mi voto será a favor de estos dictámenes y hoy definitivamente es un tema de la eliminación de todas formas de discriminación racial. El día de hoy un servidor ha sido discriminado, hoy tenemos un gran evento del estado de Tamaulipas aquí afuera y un servidor no fue ni notificado ni invitado. Un estado donde hoy están mostrando lo que todos los tamaulipecos quisiéramos que fuera, un estado de virtudes, un estado que cuando existe rumbo, dirección, estrategia, se puede colocar en los primeros lugares de inversión nacional, en inversión extranjera, se puede colocar entre los primeros lugares de energías renovables. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí afuera, están mostrando esa cara de virtud del estado de Tamaulipas, de su cultura, sus virtudes, de la gastronomía, un estado de principios, de valores, de gente aguerrida, de gente trabajadora. Sin embargo, ese es el Tamaulipas que todos quisiéramos tener. Hoy les puedo decir con gran tristeza que el estado de Tamaulipas se ha convertido en un martirio para los tamaulipecos. Hoy, desgraciadamente, hay conflictos sumamente graves de educación, donde precisamente ahorita en este mismo momento, en este mismo instante, están marchando cientos de maestros de la gente de forma pacífica a la capital del estado de Tamaulipas, en donde el hoy gobernador que está aquí presente, tengo entendido, aquí en la Ciudad de México, aquí afuera, precisamente, agachando la cabeza como la avestruz, creyendo que los problemas se van a solucionar por sí solos, tiene a más de 300 elementos de seguridad pública rodeando la casa de gobierno y rodeando la capital del estado, donde ha pedido incluso al ejército intervenir en una manifestación pacífica. La verdad es que no entendemos cómo es esto posible, cómo este tipo de actitudes de un personaje que debe de garantizar la seguridad del estado de Tamaulipas puede estar el día de hoy aquí, cuando tiene que estar ocupado, dialogando con los maestros de nuestro estado de Tamaulipas. Hoy hay un paro que ya tiene más de cinco días. Más de la mitad de las escuelas estatales están sin poder atender a los alumnos, porque precisamente el gobernador del estado está más ocupado en la Ciudad de México que atendiendo los problemas que le acontecen a Tamaulipas. También ese mismo problema lo tenemos en salud, donde prácticamente la mayor parte de los hospitales están sin atención médica, sin insumos, sin airas acondicionados. ¿Y qué les puedo decir? Cuestiones de seguridad. Lo alertamos una y otra vez aquí en el Senado de la República. No se puede combatir al crimen organizado formando parte de él. Hoy vemos a un gobernador que está y que llegó de la mano del crimen organizado y tiene prácticamente incendiado el estado de Tamaulipas. Hoy han sido atacados ciudadanos en los guerra, en Ciudad Camargo. Los criminales prácticamente andan por todas las carreteras exhibiendo precisamente la fuerza que este gobierno les ha permitido tener en el estado de Tamaulipas, en un estado donde se logró convertirlo en el quinto estado más seguro. Cuando hubo determinación, hubo estrategia para definitivamente contener y combatir al crimen organizado. Hoy le exigimos al gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, atiende el estado de Tamaulipas, atiende a tu gente, garantízales a los tamaulipecos la seguridad y la certeza que nos merecemos todos y cada uno de nosotros. No vengas aquí al estado de México, aquí al Senado, a esconderte y a esconderte de la realidad que estamos viviendo en Tamaulipas. Esa es la exigencia que le hacemos al gobernador del estado de Tamaulipas. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.